hola amigos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión estaremos haciendo un diseño súper natural y clásico un francés con unas flores muy sencillas de hacer utilizando únicamente gel semi permanentes como siempre voy a empezar utilizando el protein bond del cual voy a poner una capita en todas las uñas en las cuales realicé un baño de acrílico en la uña natural esta vez utilicé el acrílico petal de organic y como saben sobre acrílico no se usa base para gel semi permanente pero si es indispensable aplicar el protein bond para asegurar la adherencia del gel para el francés voy a utilizar el chip white de gelish como la brocha que trae este gel es delgadita con esa misma podemos delinear el francés sino también se puede usar un pincel limpio humedecido con un poco de synergy white para perfeccionar los trazos yo sólo lo puse en estas tres uñas y al terminar curamos en lámpara por 30 segundos saliendo de lámpara doy la segunda capa de color para que quede más sólido en esta segunda capa ya es mucho más fácil porque únicamente me guío por lo que ya había hecho antes sello bien la punta y al terminar puro nuevamente por 30 segundos para las flores usar estos cuatro colores un verde y un agua de mi sherry y un morado y un rosa de uerre sugar con el rosa hago como una media luna y después tres picos y rellenamos después con el punzón voy a hacer otra flor en la cual voy a poner cinco puntos y después únicamente unimos al centro con un pincel y al terminar esto vamos a curar por 10 segundos después con el verde y un pincel más delgado vamos a hacer el tallo saliendo del área de cutícula hasta llegar a la flor hacemos una base cubriendo la parte abajo de la flor y también hacemos las hojas y después con la otra flor también vamos a hacer lo mismo el tallo y las hojitas y podemos limpiar con el pincel y un poco de sin anti wipe si algo no nos gustó como ahí que yo había hecho la hoja muy grande y únicamente la hice un poquito más pequeña y también ahí no grabé pero puse el centro de la flor con un puntito en color lila y en la otra uña hice las mismas flores solo que en diferente posición y con diferentes colores como saben siempre en cada dibujo voy haciendo por ejemplo aquí las flores y curo por 10 segundos después los tallos y las hojas y vuelvo a curar por 10 segundos porque como estoy trabajando con gel semi permanente éste tiende a expandirse y con los 10 segundos garantizamos que el gel ya no se mueva de donde lo pusimos como ven estas flores son súper fáciles de hacer y más la de los puntitos únicamente con el punzón se ponen y se unen con el pincel y ya el centro nada más lo hacemos de otro color para que resalte y una vez que ya terminamos todo curamos por última vez en lámpara 10 segundos para pasar a usar el gel de construcción vamos a poner una capita en todas las uñas no tanto para proteger el diseño porque todo está hecho con gel y no se va a caer para nada pero esto nos va a ayudar a que los trazos no se vean bordudos que quede muy parejita la uña y al terminar curamos por 90 segundos y por último utilice el top coat para darle terminado al diseño vamos a poner una capita en todas las uñas cubriendo muy bien laterales y punta y al terminar curamos por 30 segundos y así es como queda este diseño como ven es súper fácil de hacer y se ve muy bonito por favor si les gustó regálenme un like yo se los agradezco de corazón cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo